Él es Michael Araujo, tiene 11 años y es de la ciudad de Capiatá. Comenzó a cantar hace 8 meses y de grande sueña con ser un exponente de la música nacional en el extranjero. Le gusta estudiar y ver Dragon Ball Z. Es fan de Bad Bunny y a continuación nos presenta este buen tema. Y nada, dime por qué, tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. Quisiera verte así, aunque quiera disfrúrlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, ¿sabes muy bien? Que las venas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. ¡Epa!